Revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí Necesito secretar esta vereda y las máquinas de escribir Ya estén secretos, dejen de temer, no respiren Desarruca, no se vaya a desmayar Calle Nacerito, ponga luna por el agua ya Pues hijos, oye Javier, de volada que nos viene a bañar Este es un asalco chileú, saquen las carnes allá Bájense los pantalones, que nos vamos a vaciar 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 Nos vamos a vaciar